Hoy nos hemos encontrado con un día bastante intenso, hemos tenido que improvisar, no sé, nos ha ido la luz a medio rodaje, pero he pensado, coño, quizás se me va el vídeo la mierda o quizás podemos juntarnos todos, ¿vale? Como equipo. Estaba yo editando el vídeo que estáis a punto de ver y digo, coño, pero si me olvidé completamente de presentar el vídeo, me olvidé completamente de hacer el clip que hacemos siempre antes de salir de casa, así que... Estuvimos en Barcelona y nos fuimos directamente hacia el centro de la propia Barcelona a grabar en una fábrica semi-abandonada un vídeo tan musical como inestable. Pues ya hemos llegado a la localización donde vamos a hacer nuestro rodaje y nos encontramos con la situación de que tenemos ya bastantes elementos de posiblemente algún rodaje previa al día de hoy. Pero bueno, lo utilizaremos a nuestro favor ya que son objetos y son decorados que pueden favorecer muchísimo a nuestro producto audiovisual, que será el siguiente. Lo que haremos será un acústico a un músico interpretando uno de sus propios temas, llamado Inestable, que habla sobre la inestabilidad emocional de las personas. Entonces lo que haremos será intentar acercarnos lo más posible a esta idea en términos audiovisuales. Y bueno, si queréis ver cómo lo hacemos y qué recursos técnicos narrativos utilizamos, ¡acompáñame! ¡Vamos! Para ello utilizaremos, en principio, una iluminación de dos puntos de luz, teniendo esta luz principal a tres cuartos, que le dará esta dirección de luz aproximada, donde tendremos un 75% del rostro iluminado y toda esta en semisombra. ¿Por qué digo semisombra? Porque irá reforzada con este contra de aquí, que también estará a tres cuartos. Entonces, también teníamos la idea principal, ¿vale? Que es posible que no la podemos llevar a cabo, que era de poder colgar una bombilla, ¿vale? Que estuviese en un modo inestable, ¿vale? Fallando constantemente para hacer así un poquito de guiño e ir un poquito más acompañado a lo que sería la letra de Ulises, nuestro artista que veréis a continuación. Empezaremos a hacer las pruebas de sonido con Ulises, ¿vale? Que ya lo tenemos frente al micrófono. Y aprovecharemos este momento, ¿vale? Para poder decidir qué encuadres y qué posición de cámara utilizaremos para ahorrar el máximo de tiempo posible. Y así también puedo dedicar todo este tiempo ahorrado en hacer planos más bonitos y poder ofrecer un mejor producto audiovisual. Hemos terminado de hacer las pruebas de sonido. Esperaremos a que Ulises, aquí nuestro artista, esté contento con la versión y de cómo están sonando los micrófonos. Que recordemos, al final tenemos uno de condensador con un diafragma grande aquí, muy sensible para la voz, colgando del techo para evitar trípodes para micrófonos. Tenemos luego aquí otro pequeño micrófono para estar grabando la percusión que hará con este trozo de madera que nos hemos encontrado por aquí. Y por último tendremos la guitarra conectada por línea, que quizás es una pista de sonido que terminemos no usando debido a que este micrófono queda tan cerca de la voz como de la guitarra. Así que vamos a ver cómo suena. Pues ya hemos conseguido, digamos, la toma de sonido con la que Ulises está contento, ¿vale? Con una toma de sonido que representa a su obra. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora será como hicimos en el vídeo anterior en el que fuimos al desierto. Que por si no lo habéis visto os dejo una tarjetita aquí para que podáis hacer clic e ir a verlo. Lo que empezaremos a hacer ahora será adornar lo que sería toda la pieza audiovisual para que sea mucho más fácil de consumir, digamos. Y que sea mucho más agradable la vista. Por contra, ¿vale? A diferencia del vídeo anterior que hicimos en el desierto, aquí tan solo disponemos de un solo músico, de un solo intérprete. Por lo tanto, mayor parte de los clips que vamos a hacer van a girar en torno a su persona, como es normal. Por lo tanto, aquí quizás tenemos algunos problemas o tenemos que tirar de algún tipo de recurso, digamos, en cuanto a montaje o filmación distinto. Para hacer de esta pieza algo más amena y darle un poquito más de reto. Vale, vamos a hacer el plano general para poder cubrir este vídeo. Y por ahora nos encontramos que quizás es el plano más complicado, porque a menos personalmente para mí los planos generales siempre son los más difíciles de llevar a cabo. Debido a que se ve, pues, todo el montaje de luces que hayamos podido preparar previamente en algunos planos más cercanos, digamos. Como es el caso de todos los primeros planos, etcétera, como estáis podiendo ver aquí mismo. Ahora mismo tenemos planteada esta situación, que es un plano un poquito holandés. Que es cuando cogemos la cámara y la inclinamos hacia un lado cualquiera. Se irá siendo holandés, un dodge head, que se llama. Y bueno, estamos intentando meter también un poco de atrezo por delante para ganar un poquito de profundidad. Ya que estamos utilizando un 24 milímetros y perdemos cualquier tipo de sensación de desenfoque. Y bueno, a ver qué tal sale. Ok, se acaba de ir la luz y nos han dicho que tenemos más o menos entre una hora y media o dos. Por eso es perfecto, pero hay ciertos miembros del equipo, pues, que no pueden esperar todo este tiempo. Entonces, lo que hemos decidido hacer es venir a esta sala de aquí, que tiene algún que otro techo abierto, donde puede filtrarse la luz. Que es un tipo de luz bastante similar a la que estábamos trabajando, ¿vale? Es una luz difusa, una luz bastante rota. E intentaremos, digamos, seguir un poquito con el vídeo en esta zona. El único contra, digamos, que tiene este espacio de aquí es que dependemos de la hora, dependemos del tiempo, ¿vale? Que, o sea, de la posición del sol. A ver hasta qué hora podemos aguantar, iremos a toda prisa, iremos lo más rápido que podamos. Y sin perder la esencia de la idea principal que teníamos para el vídeo. Así que, vamos a la hora. Nos acaba de volver la luz ya cuando pensábamos que teníamos todo y ya no podíamos sacar nada más. Pero en lugar de empezar a recoger el equipaje, digamos, y todo nuestro equipo, intentaremos aprovechar estos momentos pues para sacar un poquito más de b-roll, ¿vale? Y así intentar cubrir toda la parte que no hemos podido completar de Ulises cantando con todo el set de luz y con todo el tinglado montado. Así que, a ver cómo sigue la cosa. Uno de los recursos que estamos utilizando, ¿vale? Estamos intentando rascar los últimos rayitos y los últimos filtrajes, digamos, de luz solar que tenemos. Uno de los recursos, por ejemplo, ha sido intentar jugar con esta entrada de luz hacia el interior, ¿vale? Que viene de un día súper nublado que cada vez se está poniendo más crudo. Y vamos a ver otros recursos que están... ¡Joder! Otros recursos que estamos utilizando. Dime qué pasa dentro tuyo. Te cuento cómo llevo yo lo mío. Hay veces en que no lo veo claro. Para que os hagáis una idea, cuando os haida la luz, la única exposición que teníamos aquí era esto. Y ahora mismo, incluso, hay allí un teléfono juntando con la linterna hacia arriba para poder ver algo. Pero, frente a esta situación, lo que hemos hecho, por ejemplo, es aprovechar esta ventana. Como podéis ver, cuando pongo la mano aquí, me baña con la luz, digamos, toda la piel. Y lo que hemos hecho es este plano de aquí, de Ulises, pues, jugando un poquito con su cigarro y con el humo. Y hemos podido rascar un poquito de birra. No sé ni si se me ve. No se me ve así mejor, ¿no? Pero no voy a hacer el problema así. Claro, otro punto, ¿vale? Que nos encontramos es que se ha ido la luz, ¿vale? Sí, perfecto. Podríamos seguir trabajando con lo que hemos comentado hace nada, ¿vale? De los pequeños rayitos de sol que seguían llegando. Pero el tema más importante han sido las baterías. Porque estábamos con la cámara aquí y las baterías a punto, a punto, a punto de agotarse. Así que era un constante de contratiempos y un constante de obstáculos. Pero que hemos sabido sortear de la mejor manera posible. Pues hoy nos hemos encontrado con un día bastante intenso, ¿vale? Hemos tenido que improvisar. No sé, nos ha ido la luz a medio rodaje. Pero he pensado, coño, quizás se me va el vídeo de la mierda. O quizás podemos juntarnos todos, ¿vale? Como equipo, buscar soluciones creativas, seguir trabajando. Y intentar, digamos, que estos eventos tan improvisados y que dañan tanto, digamos, a la planificación que uno podría haber tenido previamente. Pues afrontar todas estas cosas como un motivo para intentar ser creativos. Un motivo para ver un poco más allá de lo que tenemos. E intentar buscar todos esos recursos que nos puedan favorecer tanto como creadores. Porque a fin de cuentas lo que hemos hecho hoy es aprender cosas que no teníamos previstas. Y también de saber improvisar y saber trabajar unidos en un mismo proyecto. Que a fin de cuentas es eso. Esto sin un equipo realmente unido y sin una misma idea, ¿no? Que era sacar este proyecto adelante y sacar este vídeo adelante. Esto no hubiese sido posible. Así que hoy lo que hemos aprendido es esto. A ser fuertes, digamos, ante estos pequeños baches. Y sobre todo a trabajar unidos. Y sobre todo también a amar nuestro trabajo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que realmente os haya gustado. Y si habéis aprendido algo nuevo, recordad, dejádmelo justo aquí abajo en los comentarios. También comentaros que si queréis ver el vídeo final, la pieza que hemos creado junto con Ulises, aquí nuestro artista en la guitarra y voz, tenéis justo aquí abajo en la caja de descripción todas sus redes sociales, canal de YouTube, Facebook, Instagram, para poder espiarle y ver realmente qué hace y qué es capaz de crear aquí nuestro amigo Ulises. Así que nada más, deja un like si crees que te ha gustado. Si crees que no, vuelve a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar. Y nada más. A suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. Adiós. 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 Gracias por ver el video.